Noticias sobre la crisis ambiental y la pandemia del coronavirus. Hoy presentamos Dejar la dieta tradicional causó enfermedades con las que se cebó el COVID, afirma Cristina Barros. La nota es de Carolina Gómez Mena y José Antonio Román. La jornada, 7 de octubre de 2020. Al dar la espalda a nuestra alimentación tradicional, hemos ido directamente a la obesidad y a la diabetes como enfermedades colaterales. Y este ha sido un elemento que ha definido el doloroso alto índice de muertos por la pandemia de COVID-19. Señaló Cristina Barros Valero, integrante de la campaña Sin Maíz No Hay País y de la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad. La también activista, escritora y colaboradora de la jornada sostuvo que los cambios en la dieta tradicional son causa de problemas importantes de salud que la pandemia nos ha evidenciado. Por separado, investigadores y productores agrícolas de maíz, urgieron a defender la producción de este producto sin el uso de agroquímicos, pues ponen en riesgo la diversidad en el planeta. En la conferencia Autosuficiencia Alimentaria, con el tema Platillos del Maíz, Cultura Gastronómica Ancestral y Contemporánea, Cristina Barros llamó al Grupo Intersecretarial de Salud, Alimentación, Medio Ambiente y Competitividad a que siga en la dirección que lleva. La investigadora y defensora de la gastronomía nacional y de los maíces nativos subrayó que en la milpa el maíz tiene una correspondencia estrecha con otros cultivos y eso se revela también en la mesa. Por ejemplo, señaló, el frijol aporta gran cantidad de nitrógeno al suelo, nutriente que requiere el maíz para su crecimiento, y este da sostén a la leguminosa para su desarrollo, y en la mesa, ambos alimentos potencian sus cualidades nutricionales, como proteínas, fibra, entre otras. Es fundamental considerar nuestra identidad, nuestra cultura y seguir con esta tradición tan rica que nos permite ser hombres y mujeres del maíz, y así ser autónomos, autosuficientes y soberanos en materia de alimentación, agregó. Al participar en el semanario virtual La Dieta Tradicional Mexicana, organizada por el CONACYT, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, Carmen de la Pesa Cázares, directora adjunta de Desarrollo Científico de este organismo, indicó que en el uso de agroquímicos hay un falso entendimiento de lo que es la modernidad, pues se pretende dejar de lado los saberes heredados por los antepasados en la actividad de la siembra. Detrás de este conocimiento, añadió, hay un ejercicio científico de observación de la naturaleza. Mientras los investigadores y especialistas en la materia, Humberto Peraza Villarreal, Antonino Campos García y Arnulfo Melo Rosas, recordaron la gran adaptabilidad de la planta de maíz en prácticamente todas las zonas y regiones del país. Producción, Grupo de Estudios Ambientales, Selección, Lectura de Textos y Realización, Marco Díaz León